por la seguridad de tu familia. Vigilancia automatizada. Presenta. Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando, cafecito o pues algo más fuertecito. Ustedes disfruten el día de hoy porque apenitas está para una bebida caliente, ya sea café, chocolate, té, lo que guste. Y entre más temprano le amanezca, más fresquecito va a estar iniciando su día. Porque por la tarde en nuestra zona conurbada le quiero recordar que pues vamos a seguir teniendo termómetros cálidos. ¿En qué momento del día vamos a estar teniendo esta temperatura? Solamente en las mañanas, noches, primeras horas de la madrugada es cuando vamos a estar teniendo estas temperaturas. ¿Por qué? Ahorita le voy a explicar por qué. Por lo pronto vamos a ver toda la República Mexicana qué termómetros mínimos y máximos se están registrando. Sol radiante en toda la península de Baja California con mínimas y máximas en la zona norte. Pues cambiantes, mañanas y noches agradables igualmente y más cálidas como siempre ya hacia la zona sur. Vamos de este lado para Ciudad Juárez se va desde un dígito en el termómetro mínimo hasta pues ya un termómetro muchísimo más cálido. 40 grados centígrados en la máxima para Hermosillo, para Durango de los 4 hasta los 25. Ahí amanecen tapados, se destapan y se vuelven a tapar. En Monterrey de los 3 a los 27 y en San Luis Potosí de los 4 a los 24. ¿Por qué está pasando esto? Este frente frío número 4 de la temporada trae pues sí, un descenso importante en la temperatura. Hay alerta en la mesa central de la República Mexicana. Toluca, Puebla, Ciudad de México. De hecho, en la carretera de México-Toluca el día de hoy tuvo presencia de pues ligera agua nieve. Esto que recubre la carretera y que es muy, muy peligroso el momento de manejar porque hoy amanecieron a 4 grados centígrados con sensación incluso de 2 grados. Sí, pero este frente frío, ¿por qué? ¿Por qué genera cambio solamente en las mañanas y en las noches? Porque durante el día no está el cielo cubierto de nubosidad. Si sale el sol y es lo que ocasiona que se recuperen de manera importante la máxima pero nuevamente cuando tenemos ausencia de sol la mínima toma fuerza este frente frío nuevamente y por eso nos vamos de los 6 en la Ciudad de México hasta los 23. Igualmente en Puebla, de los 8 a los 21. Un dígito nada más igual para Zacatecas de los 5 a los 20. ¿Por qué se mantiene mayormente frente frío todo el día con otros frentes fríos? Porque ayuda que está mayormente nublado pero ahorita como este frente frío no trae tanta nubosidad solamente la masa de aire frío que lo está impulsando por eso es que tenemos terómetros tan cambiantes. Puebla de los 11 a los 27 de los 14 a los 27 para Cuernavaca y un cielo parcialmente nublado mayormente soleado durante el día con alguna precipitación. Ahorita les voy a explicar por qué. Suroeste, Península de Yucatán ya descansan por fin un poquito de las lluvias hacia Oaxaca. Hoy un cielo parcialmente nublado. Desde el fin de semana tuvieron precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Hoy amanecen en los 12, se van a los 24 y donde sí se esperan lluvias ya es hasta Tuxla Gutiérrez, en Villahermosa con unas mínimas entre los 19 a los 21 máxima de hasta los 26 grados centígrados. 30 para Mérida igual con algunas precipitaciones desde ahorita ya. Y para Cancún, señor Solazo, de los 25 a los 31 grados centígrados. Ahora sí, el famoso frente frío número 4 que se mantiene semiestacionario por eso está en rojo y azul, como que no se quiere ir y ya continúa, está bifaccionado. Y el siguiente, la siguiente parte continúa con su desplazamiento rápidamente hacia la zona del Golfo de Tehuantepec. Es donde ya está ocasionando cambios, cambios. Tenemos una zona de inestabilidad con un 50% de desarrollo ciclónico en el Mar Caribe frente a las costas ya de nuestro país. Hay que mantenerlo en estrecha vigilancia, desarrollando nubosidad, dos canales de baja presión, pero están débiles, solamente ocasionan lluvias hacia la tarde-noche, madrugada, y lluvias muy, muy ligeras, extendidas. Vemos en una zona desde Sinaloa, en el occidente, Morelia, Michoacán, la Perla Tapatía, atención con esto, igualmente con el que está ocasionando cambios hacia la península de Yucatán. Por otra parte, tenemos la tormenta tropical Marí, que Marí tiene una trayectoria alejándose por completo de nuestro país, no representa ningún riesgo, solamente lo vamos a mantener bien informado. Ahora sigamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo. Tenemos al momento 19 grados, que le dije, máxima de hasta 29, bien recuperada, con solazo, y en la noche nuevamente una mínima agradable. Vamos a ver las condiciones de visibilidad, 16 kilómetros, humedad 56%, nubosidad 19%, viéndose componente en ornoreste, nubosidad de 9 kilómetros por hora, y la presión atmosórica, le decía, todavía elevada en los 1,021 milibares. En el día de hoy, se prevé que podíamos alcanzar ya los 1,017 milibares. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Antes, le invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba marsebunda, síganme a los buenos, ahí estoy para ustedes contestando todos sus mensajes. Continuamos. Por la seguridad de tu familia, vigilancia automatizada.